...calle foto de Tejero en móvil para preguntar. En foto ahora ahí sí, pero a lo mejor si te lleves por la calle no. Ella está dentro del 25% de los jóvenes que sí le reconocen, al menos le ponen cara. El intento del golpe de estado. Pero ¿y si solo decimos el apellido? Yo es que no estoy, yo dejé los estudios hace mucho. El 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años, según un estudio, no saben quién es Antonio Tejero. Bueno, Fernando Tejero sí, me suena de la que se avecina. A Tejero, Tejero a Tejero me suena. Pero en la misma mesa... Guardia Civil, claro. Mira, este sabe más, está más puesto. ...encontramos de todo. Un Guardia Civil, que dio un golpe de estado. Es más fácil cuando tienes 30 años, pero has estudiado historia. Bueno, es algo normal, dado que ahora mucha gente tampoco es que esté muy informada de... Más que nada porque no estudian lo suficiente, pero si no sí que tienes que saber conocerlo. Un examen sorpresa... Nada, pues lo he suspendido, ¿vale? Que los mayores aprueban solo con decirles que hoy es 23F. 23, hombre, por favor. Pero los que lo vieron... Y estaba yo de cumpleaños. ¿Se lo han contado a los nietos? Pues no. Pues mira, yo no se lo he explicado a mi nieto, yo tengo un nieto de 18 años, se lo tengo que explicar porque a lo mejor no lo sabe. No es excusa que en el 81 no hubieran nacido y lo saben. Soy joven y me da vergüenza no saber el pasado de mi país. Pero a veces lo importante es reconocerlo.